Oye, presta atención, ¿por qué crees que el resto lo escucha? ¿Qué cosa? Lo que se quiere hablar ¿En qué momento? Cuando se quiere hacer letra, obvio Yo creo que es tratar de expresar algo propio Y además preocupando la cabeza para que sea coherente Siempre, si yo sé que el cielo y el infierno están unidos ¿Cómo mis palabras a estos sonidos? ¿Tú crees que comprenderán este tipo de metáforas? Muéstrame como las controlas Salen solas, como de las plantadas esforas Dirigen con despectáforas a otra Que una persona adquiere ser vivo que razona Sí, esto es para el que dice algo sabiendo el por qué No palabras vacías que solo rimen y me den una explicación de lo que fue Dime lo que somos Místicos pensadores, pero no cíclopes Ya que no tenemos una mirada, sino que pensamientos múltiples Una palabra lanzada con odio Hará más daño que el más mortífero cañón Si haces manuso de la magia de la palabra Un día lo lamentarás Misiones, relaciones entre la realidad y nuestras creaciones Estos instrucciones y nuestras creaciones Estos somos igual y ahora Estos existen Podemos ver ¿Cuáles sonidos? Continua ��